Hay varias preguntas sobre límites, lo hemos hablado muchísimas veces, es más fácil decir sí que no. Cuando uno dice no, tiene que tener claro por qué lo dice. El no tiene que ser coherente, lógico, racional, necesario. El límite es una consecuencia del amor. Si yo amo, no puedo decirle que sí a todo un niño o a un adolescente. Si yo amo, cuido, si yo amo, protejo. Y eso significa decir cada tanto que no. Ahora no, espera, esto es para niños. Perdón, esto es para grandes, no es para niños, etcétera, etcétera. El límite es una consecuencia del amor. Tiene que haber coherencia entre las figuras parentales. Tiene que haber un mismo discurso. Tienen que ser límites que se puedan cumplir, no que se levanten a los dos minutos porque son imposibles de cumplir. En fin, yo lo único que les puedo decir en estos pruebas, posteos, es que si tienen mucho problema con los límites, si ustedes se sienten una máquina de prohibir y de decir que no, háganme una consulta porque algo no está bien en esa relación. O no están seguros los chicos de ser queridos, o se está repartiendo mal el amor, o hay poco tiempo para ellos, o vaya a saber qué, o actitudes, a lo mejor, a ver, cómo les diría, de parte de los adultos, de poca coherencia. Por ejemplo, yo puedo venir enojado de la oficina con mi jefe o con mi empleado, puedo venir enojado de la calle, me puede enojar una noticia, y a lo mejor pongo un límite en casa de un modo que no corresponde, que no era para ellos, que la bronca venía de otro lado, y la estoy actuando con los más débiles, con los chicos. Entonces, yo creo que es un lindo tema para consultar cuando yo siento que se me va todo de las manos, que el amor no circula porque todo es no, todo es no, todo es penitencia, todo es castigo, entonces, bueno, por supuesto que le digo que no al castigo físico, pero le digo que sí al límite amoroso, consensual entre ambos papás, coherente, apasional, necesario. ¡Gracias!